Cuando en el país se presenta una amenaza nacida de un fenómeno natural, actúa el Sistema para la Gestión de Riesgo. El sistema es toda una organización que arranca desde las localidades, desde lo local, desde lo municipal, va escalando en responsabilidades al orden departamental y al orden nacional. Este sistema, además, tiene unos órganos operativos que son especializados no sólo en sus cursos, sino en la experiencia que han vivido, que son Cruz Roja, Defensa Civil, Bomberos, y obviamente tiene todo el respaldo de nuestras fuerzas militares y de policía, que también tienen unidades especializadas en ello. ¿Qué hemos hecho hoy? Primero, nuestros científicos del sistema geológico colombiano nos han contado cómo evoluciona el volcán. Se mantienen los sismos, es un número muy importante de sismos. Los sismos, probablemente, desde el 85 no se veía ni el número ni la fuerza de los sismos, lo que nos genera la normal alerta frente a esa circunstancia. De hecho, esta madrugada, uno de esos sismos alcanzó la magnitud de 3.9, que es una liberación de energía bastante importante. Por ello, hemos tomado una primera decisión y es solicitar firmemente a los consejos locales de gestión de riesgo, a los consejos regionales, agilizar las evacuaciones preventivas que ya se han ordenado. Estamos hablando de 2.000 o 2.500 familias que tenemos mapeadas, que están en las zonas de más alto riesgo, especialmente en el evento de expulsión de flujos piroplásticos. Esos son unos proyectiles peligrosísimos que, si caen en un sitio habitado, pueden generar tragedias. Para ello, los consejos regionales vienen preparando distintos esquemas para esa evacuación preventiva de atención o albergues. El primero es la gente se ubica donde está su familia, en municipio cercano, en el propio municipio, pero en una zona alejada de la zona de riesgo. También hemos encontrado una gran colaboración de amigos de las personas que viven allá y los alcaldes y gobernadores nos están ayudando a adecuar albergues. En este caso, tenemos que hacer albergues en zonas cubiertas. ¿Y por qué cubiertas? Lo normal que la gente ve cuando ocurre una inundación, un terremoto, son las carpas. No nos funcionan. Acuérdense que lo que emite el volcán son partículas muy calientes, que las carpas no funcionarían. Pueden funcionar las carpas, pero debajo de zonas tapadas. Estamos hablando de una evacuación, ya lo dije, entre 2.000 y 2.500 personas. La primera respuesta la están recibiendo de los consejos locales y regionales de gestión de riesgo, pero estamos coordinando con ellos para apoyarles su tarea. No vamos a reemplazar la tarea que están haciendo en las regiones, los vamos a apoyar las tareas que están haciendo en las regiones. Entonces, fue interesante saber que hoy mismo las fuerzas militares en el convenio que tienen con la unidad de gestión de riesgo ya están con sus batallones de ingenieros en algunas zonas, adecuando las vías que son fundamentales para una eventual evacuación. Cuando estoy hablando de todos estos temas, no estoy diciendo que mañana, esta noche, la próxima semana, en un mes, el volcán va a ser erupción, porque no hay elementos científicos que alguien pueda tener para entregar esa información. Pero tampoco puedo decir que esta noche, mañana o la próxima semana, no va a haber erupción o sí va a haber erupción. Bueno, todo esto son acciones totalmente preventivas. Es bueno que ustedes sepan que desde el 85 alguien me daba una cifra que probablemente puede ser mayor, pero han habido más de 18 alertas naranjas sin que terminen en erupción del volcán. Nos preocupa, es que en este caso los sismos cada vez se acercan más al cráter y esa, según los vulcanólogos, no es que sea la mejor de las señales. Reconocemos lo que vienen siendo los consejos locales de gestión de riesgo, los consejos regionales. En algunos casos, decisiones que valoramos mucho, como por ejemplo decretar la virtualidad en la educación en algunas zonas de riesgo alto o de riesgo medio, lo valoramos profundamente. También una serie de tareas que recibirán el apoyo del Ministerio de Agricultura para que los animales de los cuales derivan su sustento, la gente que vive en las zonas de más alto riesgo. Me explico. Cerca al volcán hay fincas y en esas fincas los campesinos tienen vacas, tienen otros animales de corral, tienen bovinos, tienen caprinos. Y eso de alguna manera les impide moverse y hacer la evacuación preventiva. ¿Qué estamos trabajando con gobernaciones? Que fue idea de ellos y que nosotros respaldamos. Y es o buscar unas fincas lejos de la zona de riesgo para tratar de trasladar algunos de estos animales, cosa que no es fácil porque estamos hablando de miles de vacas, toros, ovejos, cabras, bueno, y un número indeterminado de gallinas, etcétera. O buscar una especie de subsidio para que la gente pueda estarles llevando alimento a sus animales, que las familias, y les pedimos, les pedimos a las familias que escuchen esto, lo que les proponemos es bajen a los albergues, ya sean en albergues de su propia familia, de amigos o albergues preparados por el Estado. Estén al menos durante la noche. Si tienen temores de su finca, busquemos algún mecanismo alquilando una moto o algo, y nosotros podemos ayudarle en eso para que durante el día puedan subir, cuidar sus animales y bajar, no quedarse. Y hacemos una solicitud especialísima, especialísima. El bienestar familiar va a acompañar a las familias. Los niños son nuestra principal preocupación. No vamos a llegar como héroes, con una espada, cortar cabezas para que nos entreguen los niños. Pero sí les pedimos y sí les ofertamos que nosotros podemos cuidar los niños mientras está la emergencia. No es prudente, incluso en el marco de una evacuación, estar con los niños en las zonas de alto riesgo. Ustedes pueden estar mucho más tranquilos si saben que sus niños están a salvo en unas zonas en donde el bienestar familiar con equipos especializados pueden cuidar a los niños. El señor presidente ha respaldado estas decisiones. Incluso se acaba de pronunciar pidiendo agilizar estas evacuaciones preventivas. Estamos hablando de 2.500 familias. ¿Son familias? Entre 2.000 y 2.500. Bueno, ¿y estas familias en cuánto tiempo calculan podrían provocar? A todas se les ha avisado. Ya, o sea, la tarea entre ayer y hoy fue ir y decirles, mire, a evacuar, estamos preparando los albergues, estamos preparando sus sitios en donde pueden llegar. Tenemos las condiciones para hacer la evacuación. Ya, de hecho, quiero señalar que en muchos corregimientos y en muchas veredas, algunas familias ya han tomado la decisión de evacuar y han evacuado preventivamente. El director, pero recordando a Armero, muchas familias se negaron a salir en el momento de la emergencia. ¿No se pueden obligar a nadie a que deje su casa, que vaya a los albergues? ¿Cómo va a manejar el gobierno esta situación? Entendiendo, repito, que muchos dicen, de aquí no me muevo. Es un ejercicio de persuasión, pero yo sí quiero señalar lo siguiente. Primero, que es importante que lo conozcamos. La Cruz Roja me lo acaba de confirmar. Todo el mundo está haciendo su tarea. Por ejemplo, la Cruz Roja hizo el 23 de marzo, o sea, hace menos de 10, 12 días, una visita para ver el funcionamiento de las alarmas y de las alertas. Entonces, lo que ellos visitaron, están en su punto. Algunas que tenían que ponerse en su punto, las están trabajando. ¿Qué pasa? Allá ya hay una cultura de riesgo. La gente aprendió con una experiencia dolorosísima, dolorosísima, la necesidad de evacuar a tiempo. Entonces, ¿qué han hecho los consejos locales de gestión de riesgo? Han definido rutas de evacuación. Hay dos tipos de alarmas grandes o de amenazas grandes en esta emergencia. La primera, flujo piroplástico. La gente que está cerca al volcán tiene el riesgo de que le caiga una roca y obviamente lo mata. Una roca de esas no hiere, mata. Y la gente que está en las cuencas de los ríos y las quebradas que bajan de la zona del volcán tiene el riesgo de las avalanchas que fue lo que ocurrió en Armero. En uno y en otro caso, el sistema durante muchos años ha ido montando unos sistemas de alertas que se están probando y que en el momento que funcione la gente tendrá que saber porque ya se le ha enseñado por dónde escapar y en dónde ubicarse. Los de abajo buscarán partes altas y los que están en la parte alta buscarán alejarse del cráter del volcán. Director, se habla de la evacuación de 2.500 familias. ¿Se sabe de qué municipios exactamente van a ser evacuados? Sí, el mapa de riesgos alto está claramente expresado. No me pida que lo repita a todos porque cuando uno ya se está acercando a la edad de porritas pues comienza a perder la memoria. Pero a manera de ejemplo, Caldas es evidente que Villamaría y Manizales, parte alta, tiene dificultades. En Rizaralda, básicamente Santa Rosa de Cabal. Tolima, que es el departamento que tiene la mayor cantidad de municipios a los cuales tenemos que ponerle mucha atención. Está Murillo, está Herveo, está Casabianca, Villahermosa, pero en la parte baja, mire, estos son, digamos, los de la amenaza de flujos piroplásticos, pero en la parte baja hay muchísimos más. Tendremos que ponerle atención a Lérida, al propio Armero, a Onda, a muchos otros municipios. Y le tengo una pregunta, ¿el gobierno está listando publicar o hacer público el decreto de calamidad pública? Tenemos listo un decreto de calamidad, tenemos listo un decreto que amplía el decreto de desastres. O sea, jurídicamente estamos preparados y ayer en el Consejo de Ministros lo hablamos. Si necesitamos tomar una decisión de tipo legal, es simplemente convocar una reunión Zoom y en cuestión de media hora habremos tomado la decisión. Pero yo sí quiero decirles que frente a una emergencia y frente al hecho, más importante que el decreto es cómo respondemos. Y obviamente no nos detendrá, frente a una emergencia no nos va a detener una norma para actuar. Actuaremos y aquí estamos todos preparados. El sistema va acumulando experiencias. Esto no se lo inventó el gobierno. Esto es una tarea de muchísimos años. Nace tal vez del terremoto de Popayán y posteriormente a los dos años la tragedia de Armero. Es una genialidad colombiana que pudo crear el sistema. Y el sistema ha venido aprendiendo y es muy fuerte, es muy fuerte porque en este momento que estamos aquí nosotros trabajando, en todos los municipios en donde hay riesgo alto o medio, hay miles de personas haciendo lo mismo y distribuyéndose tareas. Director, frente a la situación de que los estudios científicos no pueden detectar si va a haber erupción, si va a haber peligro para todas estas comunidades, ¿qué pedagogía se va a desarrollar durante estos días y posteriores para el manejo de esta situación? El gobierno a través de no solo la Oficina de Comunicaciones de la Unidad de Gestión, sino también los órganos operativos del sistema, Ejército, Policía, Fuerza Aérea, Armada, todos venimos preparando unas piezas y creemos que hay que regarlas hasta en el último rincón. Pero el mismo ejercicio que estamos haciendo aquí queremos que sea pedagógico, que la gente sepa de qué se trata. No hay que generar una alarma ni pánico, pero también que la gente sepa que esa amenaza es grave, pero es manejable. ¿Qué significa grave y manejable? Es grave porque si explota un volcán, erupciona, perdón, hay la erupción de un volcán, pues es algo muy grave. Pero es manejable porque si hemos hecho evacuación preventiva, si sabemos en dónde ubicarnos ante la eventual erupción de un volcán, pues habrá muchos daños materiales, pero evitaremos que hayan pérdidas humanas, que es lo que queremos principalmente evitar. Director, desde nuestra transmisión en vivo, tenemos una pregunta del medio Que Onda. ¿Cuál es su mensaje para los habitantes de estas zonas que están en riesgo, pero que están arraigados a sus tierras y perteneces y se niegan a evacuar? Es muy duro perder lo que uno ha trabajado toda la vida. Pero si eso llegase a ocurrir, no lo vamos a dejar solos. O sea, el gobierno tiene mecanismos para darle la mano. Lo que sí es imposible recuperar es la vida. La vida sí no se puede recuperar. Entonces, sí les pedimos que con responsabilidad aquellas personas que están en zona de altísimo riesgo, evacúen. Siéntese con el alcalde, con el secretario de Agricultura de su departamento. Vean con la policía cómo cuidar sus vacas que van a dejar en los terrenos. Busquen mecanismos para que sus familias estén tranquilas, estén seguras. Y si ustedes tienen que ir a ver el ganado, yo entiendo que cuando uno tiene una vaca y la está ordeñando, si no, la ordeña le da más titis y se puede morir. Eso lo entendemos. Pero lo que se puede hacer es sean imaginativos para que en el proceso de evacuación ustedes puedan en algún momento ir durante el día, por ejemplo, a atender la finca en la medida en que no haya una amenaza mayor y volver en el mismo momento, pero no se queden en esos lugares. Una casa se puede recuperar con un subsidio del Ministerio de Vivienda. La vida de los suyos no se recupera con nada. Director Andrés Felipe Velázquez de Telecafé Noticias y Norte Noticias. ¿Dónde van a reubicar esa cantidad de familias? Telecafé le puede preguntar a los alcaldes de la región. Y Telecafé le puede preguntar al gobernador de Caldas. O sea, entiendan, aquí hay un sistema. En Herveo me llama el alcalde. El alcalde ya está preparándose y me dijo, mire, tengo un SIC, o Sacúdete, o Coliseo Grande, ahí ya estoy organizando las cosas. O sea, esto funciona en la medida en que el gobierno deje que localmente las autoridades actúen y lo respaldemos. Ellos saben qué hacer y nosotros los vamos a respaldar. Bueno, señores, mil gracias.